Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Desde la Plaza Bolívar de Caracas la juventud revolucionaria celebra su día con una gran marcha, una gran movilización este martes 12 de febrero del año 2019. La movilización salió desde Plaza Morelos hasta la emblemática Plaza Bolívar y de esta manera le dan la bienvenida, el recibimiento con el fervor y el espíritu de fiesta y alegría que caracteriza a la juventud. Bondean el tricolor nacional y le dan la bienvenida al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. La juventud patriota en esta emblemática Plaza Bolívar que se ha convertido en los últimos días en una tribuna antiimperialista. Millones de venezolanos se han paseado por estos espacios para ratificar el respaldo al Ejecutivo Nacional, pero además para estampar su rúbrica en rechazo a las agresiones. Es el ambiente que podemos narrar en este momento desde la Plaza Bolívar de Caracas luego de esta gran movilización de los jóvenes. Día de la juventud de Venezuela en celebración a la batalla de la victoria ganada en 1814 por José Félix Rivas con jóvenes del seminario y de la Universidad de Caracas. La historia resalta como ese día un puñado de jóvenes al mando de José Félix Rivas lograron derrotar en la victoria a Bobes y a Morales. En este espíritu de la independencia de la historia bolivariana y revolucionaria, los jóvenes de la República Bolivariana de Venezuela se movilizan en la ciudad de Caracas recordando el espíritu rebelde que caracteriza a los jóvenes bolivarianos. Históricamente demostrado en este caso José Félix Rivas, pero además en su momento el libertador Simón Bolívar. Al pie de la estatua del libertador Simón Bolívar se congregan los jóvenes bolivarianos y le dan la bienvenida. Bienvenidos a este día de consolidadación y triunfo de la paz y lucha contra todas las formas de desestabilización. 12 de febrero de 2019, día de la batalla de la victoria y día de la juventud patriótica. Daremos inicio con las palabras del ciudadano Pedro Infante, ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. Sí, buenas tardes. ¡Que viva la juventud bolivariana! Bienvenido, presidente, bienvenido aquí a la Plaza Bolívar, delante de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, delante de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y delante de nuestro libertador padre de la patria Simón Bolívar. Hoy, 12 de febrero, 205 años de aquella batalla heroica, batalla de la victoria, batalla de la juventud, donde miles de jóvenes seminaristas de Caracas, entre 12 y 16 años, acompañaban al general José Félix Rivas, quien recibiría en aquella batalla el título de vencedor de tiranos. Aquel 1814 defendíamos, preservábamos la segunda república. Decía yo, temprano en la marcha, que en este momento histórico, corresponde a nuestra generación, a los hijos de Chávez, 205 años después, defender la quinta república, la república que nos trajo el comandante Chávez, la república bolivariana de Venezuela. Presidente, darle un parte. Hoy hicimos una extraordinaria movilización. En primer lugar, miles de jóvenes, de Caracas, de distintos estados del país, que nos convocamos para marchar desde la plaza Morelos hasta acá, hasta la plaza Bolívar, para un encuentro con usted, para el debate necesario, para el debate solidario, para el debate antiimperialista, para el debate de la independencia, de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos. Pero también en este momento, presidente, se encuentran miles de jóvenes en el estado Táchira, allá en el puente de Tienditas, en una tribuna antiimperialista juvenil. Y aquí le mandamos un fuerte saludo, aplauso a todos nuestros jóvenes que están en el estado Táchira. Pero también miles de jóvenes marchan hoy en Angostura, cuando apenas faltan tres días para el Bicentenario, para conmemorar, celebrar los 200 años del Congreso de Angostura y de aquel extraordinario discurso que diera el libertador, padre de la patria, Simón Bolívar. Febrero, rebelde y antiimperialista, presidente. Seguimos en batalla y queremos aprovechar el día de hoy, presidente, para hacerle entrega a usted, como parte del debate que ha dado toda la juventud, la propuesta de agenda programática de la juventud, Plan de la Patria 2019-2025. También, presidente, en estos tiempos de profundo sentimiento patriota, quisimos el día de hoy condecorar a un grupo de jóvenes, jóvenes vinculados al trabajo, al estudio, jóvenes vinculados a la defensa integral de la patria, jóvenes del deporte, jóvenes de la cultura, jóvenes que son talentos, que forman parte de lo bueno, de lo afirmativo, de lo positivo venezolano. Y que hoy, 12 de febrero de 2019, invitamos a toda la juventud venezolana a asumir el compromiso generacional de lograr estabilizar la república, de lograr la paz de la república, de lograr y construir la recuperación económica de la república y construir la Venezuela próspera. Así que hoy, 12 de febrero del 2019, esta generación, le dice, presidente, convencida, cuente usted con nosotros para construir la Venezuela potencia, la Venezuela de Bolívar, la Venezuela de Chávez. Quiero invitarle, presidente, para que podamos hacer las condecoraciones a la juventud venezolana, jóvenes destacados de esta patria. El gobierno bolivariano reconoce estas acciones con la entrega de la condecoración Orden José Félix Rivas. Impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Capitán Carlos Daniel Ducarte Torres, condecorado con la Orden José Félix Rivas en su primera clase. Participó en la recuperación del armamento sustraído del parque de armas de la compañía comando de la brigada blindada. A otorgar la condecoración José Félix Rivas en su primera clase a los destacados jóvenes que han jugado un rol y un papel fundamental en beneficio de la República Bolivariana de Venezuela. Con ovaciones, con aplausos. Entonces, los jóvenes bolivarianos también reconocen el trabajo y el esfuerzo de quienes profundizan el respaldo y el desarrollo de la República Bolivariana de Venezuela. Mariano Andrés Inver Rodríguez, condecorado con la Orden José Félix Rivas en su primera clase por su participación como director del programa Sistema Satelital BRS-2 Satélite Sucre. Bien, es parte entonces del otorgamiento de las condecoraciones por parte del jefe de Estado venezolano frente al libertador Simón Bolívar en esta emblemática Plaza Bolívar de Caracas. Es parte del estrechón de manos y procede en este momento a entregar la condecoración en su primera clase José Félix Rivas. Mi ciudadano José Abraham Chirino Vera condecorado con la Orden José Félix Rivas en su segunda clase por representar a Venezuela ante la organización UNICEF en Roma, Italia con el instrumento principal la mandolina. Conversa en este momento el jefe de Estado venezolano con el futuro de Venezuela los jóvenes que representan y que llevan con orgullo en su pecho el tricolor nacional el amarillo el azul y el rojo de nuestra bandera parte de nuestros símbolos patrios que hoy exaltan en este reconocimiento que le otorga el jefe de Estado venezolano. Ciudadana Yorneli Joana Velázquez Guevara condecorada con la Orden José Félix Rivas en su segunda clase medalla de oro en la especialidad de Esgrima en los Juegos Suramericanos y Centroamericanas y clasificada para los Juegos Centroamericanos de Lima 2019. La inclusión de los jóvenes en el ámbito deportivo es otro logro que hay que resaltar y destacar parte de las políticas que ha emprendido el Ejecutivo Nacional que les ha dado inclusión en los distintos programas sociales y en el ámbito deportivo los jóvenes han logrado tener un destacado desempeño en el ámbito internacional que ha puesto precisamente a la República Bolivariana de Venezuela en alto y en ese contexto hoy en este día histórico para la República destacaba el jefe de Estado venezolano la juventud patriota está en la primera línea como hace 205 años en la victoria hoy junto al espíritu de José Félix Rivas defenderemos la patria de las pretensiones imperiales de vulnerar nuestra soberanía feliz día de la juventud han sido las palabras del jefe de Estado venezolano que ratifica en este preciso momento cuando toma las manos de las atletas representantes en el ámbito deportivo y que le ratifican igualmente a él el abrazo y el amor y la solidaridad David Alejandro Chacoa Rodríguez condecorado con la orden José Félix Rivas en su tercera clase por obtener el mejor promedio del distrito capital quinto año de bachillerato de la unidad educativo Liceo Caracas precisamos que la inclusión de los jóvenes además del ámbito deportivo también hay que destacar el ámbito educativo Venezuela la república bolivariana de Venezuela la carta magna y el proyecto bolivariano que hoy impulsa el ejecutivo nacional garantiza el derecho a la educación gratuita y de calidad a los millones de jóvenes y venezolanos que forman parte del sistema educativo nacional y en ese contexto hay que destacar parte de las reivindicaciones y la incorporación del sector educativo precisamente a los distintos programas sociales lo que ha permitido igualmente el respaldo del ejecutivo nacional en cada institución educativa en cada institución que ha orientado e impulsado el gobierno bolivariano a lograr este importante desempeño de los jóvenes de la república bolivariana de venezuela con un llamado a la paz los jóvenes venezolanos se han movilizado para conmemorar 205 años de la batalla de la victoria el apoyo irrestricto a nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moros Buenas tardes Venezuela Felicidad Juventud Felicidades Felicidades a toda la juventud venezolana desde la plaza Bolívar de Venezuela luego de esta inmensa movilización un abrazo de felicitaciones aquí están levanten la mano los invisibles levanten la mano los invencibles somos invisibles somos invencibles esa es la nueva consigna Ernesto Villegas somos invisibles no nos muestran en el mundo no importa porque somos invencibles saludo a toda la juventud que bello celebrar el día de hoy rodeado de jóvenes un saludo a la vicepresidenta ejecutiva joven vicepresidenta al vicepresidente Aristóbulo de la juventud acumulada a nuestro ministro de la juventud y el deporte Pedro Infante a Robex Zapoleo secretaria general de la juventud socialista de Venezuela estuve viendo las imágenes de la marcha que marcha tan alegre primero llena de tambores de baile de alegría que marcha tan larga y tan inmensa más de dos kilómetros y medio de punta a punta que marcha tan espectacular ha hecho la juventud bolivariana de Venezuela el día de hoy 12 de febrero del 2019 que hermosa impresionante de verdad y en todo el país la juventud en las plazas en las calles así debe ser la juventud alegre bailando bailando el repiqueteo del tambor compartiendo esta edad tan maravillosa que es la edad llena de esperanza de vida de futuro los felicito de verdad muchachos y muchachas los felicito los felicito 12 de febrero 2019 es por la patria que debemos trabajar es por la patria que debemos luchar así mismo es es por la patria que debemos luchar y este acto que ustedes me han invitado es un acto también muy importante para toda la juventud quiero felicitar a los jóvenes que he condecorado jóvenes extraordinarios excelentes en el estudio en el trabajo en el cumplimiento del deber en el compromiso con nuestro país con su familia en el compromiso con el presente y el futuro yo les decía a estos jóvenes que acabo de condecorar que la condecoración es un reconocimiento a lo que han hecho pero sobre todo la condecoración es un compromiso por lo que está por hacer es un compromiso que es muy importante y un día como hoy en que podemos ver hacia atrás hacia el pasado para recoger la fuerza del legado histórico 205 años después de que la juventud se fue a pie a enfrentar las tropas de Boves 205 años de que la juventud de manera pudiéramos decir muy natural serena fueron al encuentro de las tropas colonialistas quienes fueron al encuentro de las tropas colonialistas prácticamente no tenían entrenamiento militar muchos de ellos eran seminaristas que se dedicaban a la fe a la oración al rezo al estudio de la Biblia y en su momento cambiaron la Biblia por una espada por una lanza por un fusil 205 años muchos de ellos terminaron como mártires de la república pero lograron detener a Boves y en la victoria lograron dejar un mensaje que llega hasta hoy 205 años después el mensaje de los seminaristas está aquí presentes su legado trascendió su tiempo histórico el legado de esa generación muchachas trascendió 205 años después para que hoy estemos celebrando el día de la juventud en honor a los mártires y valientes que estuvieron en la batalla de la victoria 205 años de empuje de energía todo esto es importante ver al pasado leer correctamente el pasado entender nuestra historia asumir las raíces históricas compenetrarnos compenetrarnos con los padres fundadores de la patria con las madres fundadoras de la patria compenetrarnos con su ideal levantar esa bandera tricolor como la levantaron ellos cuando fundaron la república amarillo azul y rojo y las estrellas que señalan el brillo del firmamento nacional que importante sentirse parte de algo grande de algo superior que importante saber que nosotros somos hijos de los libertadores de américa somos hijos de bolívar el grande el gigante el fundador el libertador esa es nuestra historia cuando se escriba la historia dentro de 100 años 200 300 años esta generación ustedes muchachos los invisibles los invencibles estoy seguro ustedes serán recordados también como una generación brillante libertadora la generación de oro del siglo XXI que defendió la patria que mantuvo la patria estoy seguro es muy importante lo que me ha entregado el ministro Pedro Infante vicepresidenta tengo en mis manos lo que va a ser el plan de la patria de la juventud hasta el año 2025 para incrementar la educación el trabajo el deporte la cultura la recreación aquí está el plan para que la juventud se haga dueño del futuro definitivamente el plan de la patria para llevar la misión chamba juvenil a su máxima expresión y darle trabajo y estudio a todos los jóvenes del país el plan de la patria el plan de la patria para llevar el sistema de orquesta Simón Bolívar a dos millones de niños niñas y jóvenes el plan de la patria para acrecentar el movimiento teatral César Regifo que lleve el teatro y la cultura el plan de la patria para que la generación de oro llene de medallas de oro a Venezuela con sus deportistas en los juegos del mundo el trabajo el estudio el deporte la cultura la recreación la vida la vida la alegría la fuerza de vida la fuerza vital de la juventud es tan importante que este plan de la patria haya venido del debate democrático de la juventud quiero saludar también hoy de manera muy especial a la juventud de los liceos a la juventud de la OVE de la Federación de Estudiantes de Educación Media mi saludo presidente Diego ahí está el presidente Diego y su directiva nuestros muchachos y muchachas la juventud más joven de los liceos quiero también saludar de manera muy especial a la juventud de las universidades del país todas las universidades del país la juventud de las universidades tiene su oportunidad de estudio que no tuvieron otras generaciones deben valorar siempre esto quiero llevar un saludo también a la juventud trabajadora la juventud obrera a la juventud de los barrios del país a la juventud de la cultura es muy importante que la juventud se integre a todas las actividades a todas las actividades la gran misión la gran misión chamba juvenil tiene una meta grande dos millones de jóvenes incorporados al trabajo y al estudio yo le hago un llamado a todos los jóvenes cuántos jóvenes llevamos ya inscritos en esta nueva fase Pedro en esta nueva fase de la gran misión rumbo a los dos millones por favor sí presidente ya en este momento tenemos un millón ciento setenta mil jóvenes fundamentalmente con el arranque de la incorporación de la juventud a la misión Venezuela Bella que es una de las líneas que usted nos pidió priorizar en estas sesenta y dos ciudades en la cual arrancó el plan el día treinta de enero nos falta bastante muchachos ustedes creen que lleguemos a los dos millones de jóvenes inscritos incorporados bueno vamos para las calles yo les propongo a ustedes jóvenes oídos atención para este fin de semana creo que es sábado dieciséis y domingo diecisiete y el fin de semana del veintitrés de febrero y veinticuatro de febrero yo les propongo junto al movimiento Somos Venezuela una visita casa por casa para ir a buscar a los jóvenes en los barrios en las comunidades en los urbanismos gran jornada de la gran misión chamba juvenil dieciséis diecisiete de febrero y veintitrés y veinticuatro de febrero casa por casa casa por casa para ir a buscar al joven no podemos sentarnos a esperar que llegue no hay que ir a motivar incorporar ya los recursos eso los aprobé para incorporar hasta dos millones de jóvenes en la gran misión chamba juvenil la gran misión de la juventud y hoy quiero proceder voy a regalarle a la juventud las grandes bases de misiones de paz en todo el país para que ustedes se encarguen y sean gran centro de cultura de la juventud vamos a hacer un pase al estado aragua para inaugurar la gran base misión de paz Hugo Chávez en la candelaria estamos listos adelante Mimú Vargas adelante Mimú Vargas adelante bueno buena tarde presidente nos encontramos en el estado de Aragua cuna de la revolución bolivariana y aquí muy cerca de aquí presidente en la victoria nuestro joven José Félix Rivas logró una victoria importantísima presidente queremos decirle que siempre tenemos ese grito de guerra con nosotros no podemos optar entre vencer o morir necesario es vencer leales siempre leales siempre bueno presidente vamos a inaugurar esta gran base de misión con las niñas de la patria las niñas de Venezuela y vamos a mostrarle todos los beneficios gracias a usted presidente por haber creado estas grandes bases de misiones Hugo Chávez Fría quería mostrarle todos los espacios donde aquí se encuentra comedor escuela mamarrosa presidente bueno ahí tenemos presidente ahorita le mostramos los comedores pero ahí tú estás viendo el piso 5 un piso donde tenemos tres disciplinas deportivas de suma importancia como futbolito bolivol y baloncesto bueno presidente del comedor escuela mamarrosa aquí se encuentra con nosotros jessica la lama de funda probal aquí le llevamos al pueblo 250 desayunos diarios 250 almuerzos y 250 meriendas presidente en 31 bases donde ya se movía nosotros el movimiento por la paz y la vida estamos beneficiando al pueblo creo que llegamos casi a los 7 8 millones al año de atención de los comedores escuela mamarrosa y presidente quiero disculpar al gobernador marco torres que se encuentra en la capital de la república también se encuentra con nosotros la doctora marí romero secretaria general de gobierno de aragua aymara guilar directora regional del movimiento por la paz y la vida y bueno esto es una gran base presidente que gracias a usted contó con la inversión de 10 millones de dólares presidente en cada una de las grandes bases y eso a nosotros nos da la atención en un punto y círculo importante para el pueblo venezolano para nuestros jóvenes para nuestra muchachada a nivel nacional y estas grandes bases cada día siguen llevando lo que estoy orientando al presidente la paz la cultura de paz el encuentro la alegría para el pueblo venezolano y bueno vamos a seguir inaugurando 10 más que están listas en su total condiciones para llevar deporte la cultura la recreación y por supuesto usted está viendo las mesas de ajedrez presidente están los atletas nuestros jóvenes niñas y niñas no solamente llevando el juego de ajedrez como un juego importantísimo a nivel mundial presidente que eso a nosotros nos da una dimensión de nuestros jóvenes y quiero saludar a todas esas jóvenes que se encuentran plegados por todo el territorio nacional que cuenten con el movimiento por la paz y la vida que vamos a estar en la catacumba del pueblo por supuesto llevando la alegría del bienestar social ir a la catacumba del pueblo a buscar a nuestros jóvenes para que sean parte del movimiento y que hagan vida en estos escenarios de última generación de punta de última generación de punta tiene seis escenarios escenarios de deporte de combate de lucha karate yu-jitsu esgrima tiene otro escenario donde tenemos socioproductivos presidente tenemos alrededor de 14 espacios socioproductivos como usted orientó el tema económico que nuestros jóvenes se empoderen de la economía de la revolución bolivariana presidente así que bueno nosotros estamos sumamente contentos y orgullosos de que todavía nos faltan diez bases por inaugurar en el territorio nacional y estoy seguro de que vamos a seguir levantando presidente la bandera de la paz a nivel nacional bueno presidente le doblamos el pase y seguimos desde Aragua cuna de la revolución bolivariana adelante presidente un gran aplauso a la inauguración de esta base de misión para la juventud para que la juventud fíjense ustedes vaya a practicar deporte deportes de la mente como el ajedrez y deportes de la fuerza como el kart el judo el tenis de mesa de mucha agilidad el voleibol el baloncesto pero también vaya a practicar porque las bases de misiones son centros para el sistema de orquesta para que vayan los niños y niñas a incorporarse a este poderoso sistema de orquesta al movimiento teatral Cesar Regifo bases de misiones invirtiendo y construyendo para la juventud para la comunidad es muy importante y hoy día de la juventud vamos a proceder a inaugurar en el estado Zulia en Maracaibo con la presencia del alcalde Willy Casanova la gran base de misiones de paz de la parroquia Antonio Borjas sector plateja adelante Maracaibo saludo presidente desde el Zulia desde el municipio Maracaibo desde la parroquia Antonio Borja Romero hoy cumpliendo sus instrucciones de un solo gobierno con el apoyo de nuestro gobernador Omar Prieto Fernández de nuestro alcalde Willy Casanova y de nuestro líder pacificador Alexander Mimou Vargas viceministro por la paz y por la vida hoy se hace una realidad el sueño de que los más pobres tengan acceso a una instalación tan hermosa como esta gracias a esta instalación y a su gestión que creen los pobres que creen los excluidos que creen los sectores vulnerables se hace posible que podamos atender a más de 30 escuelas primarias a más de 25 liceos a la universidad bolivariana pero sobre todo a los niños de nuestras etnias que representan el 80% en estos sectores por eso hoy estamos muy felices cumpliendo esta instrucción y cuando imperios nos atacan nos avasallan la respuesta es concreta la respuesta son obras y no cuentos son obras concretas son obras hermosas son obras maravillosas con una inversión multimillonaria para que nuestros niños nuestras niñas y nuestros adolescentes puedan practicar deporte cultura recreación canto hip hop corazón urbano aquí hay de todo gracias a usted presidente y con esto le voy a dar el pase a nuestro alcalde bolivariano al camarada Willy Casanova que nos acompaña y que nos honra con su presencia bueno en primer lugar darles aquí una felicitación a toda la juventud en su día felicitar a todos los jóvenes de la patria y agradecerles presidente por este hermoso regalo a la juventud maracaibera la juventud suliana esta es la segunda gran base de misión que inauguramos en Maracaibo ubicada como ya decía el coordinador del movimiento en el oeste de Maracaibo a unos metros de la ciudad educativa El Marite donde se concentra un millón de venezolanos y venezolanas que viven en los barrios que viven en los sectores populares y que hoy gracias a su trabajo gracias a esta hermosa iniciativa van a tener acceso para el deporte de calidad para la expresión cultural de calidad y para el desarrollo pleno de la personalidad de cada uno de nuestros niños niñas jóvenes que seguimos trabajando mientras otros conspiran mientras otros buscan destruir el país mientras otros hablan de la guerra nosotros hablamos siempre de la vida y de la paz las felicitaciones a todos los jóvenes y agradecerles presidente por siempre tener presente a la juventud siempre tener presente al futuro de la patria muchas gracias que viva Maracaibo que viva la juventud Zuliana siempre hablando y obrando a favor de la vida de la alegría de la paz siempre hablando y gobernando para la juventud para lo bueno para que la juventud tenga espacio para su recreación para su preparación tenga espacio para el bien dedique todo su tiempo la juventud a aprender a crear a ser mejores una juventud bien forjada bien formada es garantía de un país con futuro una Venezuela abierta al futuro debe tener a su juventud bien educada bien preparada bien atendida amada la juventud debe sentirse amada protegida querida por la familia por la comunidad por el gobierno por la patria toda maracaibo maracaibo ahora nos vamos al estado trujillo municipio sucre sector los ángeles parroquia sabana de mendoza para regalarle a la juventud de trujillo esta gran base de misión de paz adelante el alcalde omar perez adelante señor presidente nicolás maduro presidente de república boliviana comandante en jefe de la fuerza amada nacional me encuentro acompañado por la directora del movimiento por la paz y la vida por el señor alcalde del municipio sucre del estado de trujillo aquí hoy celebrando el día de la juventud de mejor día como este para inaugurar esta gran base de misiones por la paz imposible inclusive aquí en esta gran misión donde se respira alegría donde se respira concordia tenemos como estamos viendo una actividad de todo tipo deportiva cultural de alimentación de asesoramiento así es que mi comandante jefe le voy a pasar a continuación la directora de la fundación movimiento para la bien al estado trujillo para que nos explique los detalles concernientes a esta actividad buenas tardes señor presidente nos encontramos acá en el estado de trujillo en tierra de paz donde contamos con la virgen de la paz y el doctor José Gregorio Hernández señor presidente igualmente le digo muchas felicitaciones hoy en el día de la juventud a toda la gente joven señor presidente gracias a dios a la revolución a usted señor presidente contamos con estas instalaciones aquí en el estado de trujillo tenemos dos una en el municipio Valera y una en el municipio Sucre señor presidente contamos con cinco plantas las cinco plantas están operativas al cien por ciento donde la gente más vulnerable hacen vida activa acá dentro de esta gran base somos afortunados señor presidente mientras ellos destruyen nosotros aquí construimos señor presidente de verdad muy agradecida acá en el estado de trujillo por que usted nos tomó en cuenta acá también le damos de aquí un saludo al gobernador que lastimosamente no está aquí con nosotros por cuestiones de salud señor presidente de verdad trujillo cuenta con usted de verdad presidente aquí estamos todos rodillas en tierra rodillas en tierra estamos todos gracias trujillo la belleza de trujillo se hace presente bueno en todo esto tenemos que seguir avanzando en las grandes bases de misiones de paz en los espacios de paz con la misión Venezuela Bella además debemos convertir las plazas bulevares paseos parques en centros de la cultura ministro Ernesto Villegas el ministro de la cultura joven aún estos espacios deben tener una programación permanente de juventud danzando bailando compartiendo cantando rumbeando a ustedes les gusta rumbear ¿verdad? parece que no porque no se escucha rumbeando sonriendo disfrutando la vida la vida tiene que ser felicidad cada espacio miren que hermosa está la ciudad de Caracas hoy que hermosa está Venezuela hoy no solo está hermosa sino que está en paz Venezuela está en paz y unida en esta belleza miren un brillo febrero ha sido un mes radiante dentro de dos días vamos a celebrar en las calles y en todos los espacios el día del amor y la amistad prepárense quienes tienen con quien celebrar el día del amor y la amistad todos y todas darle un abrazo al amigo a la amiga al hermano a la hermana dale un abrazo pues dese un abrazo adelantado un abrazo adelantado 14 de febrero día de amor y de amistad hay que llenar estos espacios vicepresidenta ejecutiva profesor aristóbulo le corresponde a usted como vicepresidente beso 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 pues lo complací le corresponde a usted vicepresidente de la cultura jorge rodríguez el 14 se los debo el 14 le corresponde a ustedes que la cultura la recreación la diversión la felicidad llegue a todas las plazas a todos los espacios desborde la vida nacional con nuestra identidad nuestro colorido nuestro sonido nuestra música llenar el alma de esa satisfacción que solo la cultura y el arte logran Ernesto Villegas tú con tu arte sal a las calles Ernesto ustedes con su arte corazón llanero tengo tiempo que no escucho corazón llanero en las calles capitán escalona que pasó con corazón llanero corazón llanero a la calle corazón salcero a la calle corazón urbano a la calle corazón roquero a la calle corazón corazón dinamismo acción despliegue y llegar que el que venga a esta plaza Bolívar camine por la plaza el venezolano camine por estos espacios bellos recuperados del centro de Caracas encuentre un sonido de un violín de un tambor vea una obra de teatro vea un grupo de mimos de títeres es la belleza a cualquier hora vea a unos orientadores que le enseñen la historia y le digan la historia de este grande Simón Bolívar esa es la Venezuela que necesitamos la Venezuela que hay que hacer todos los días la Venezuela de la cultura del arte la Venezuela bella 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 todo tiene que ser bello cada cosa cada palabra cada gesto cada acción cada día tiene que ser más bello uno que el otro sigamos el ejemplo del maestro Abreu hoy la orquesta sinfónica hoy el sistema de orquesta está cumpliendo 44 años de creado honor y gloria al espíritu inmortal del maestro Abreu que Dios lo tenga en su gloria y desde allí nos colme de bendiciones y de belleza el maestro Abreu vamos a ver un video para recordar estos 44 años dedicados a la juventud de ese joven eterno que fue y será por siempre el maestro Abreu nuestro maestro Abreu adelante video Muchachos muchachas ustedes son el amanecer de la Venezuela de la igualdad el amanecer de esa gran patria llena de libertad y llena de gloria llena de música llena de colores llena de felicidad que Dios los bendiga la música que de manera universal es una expresión sublime del amor del ser humano dicen que la música es el lenguaje de Dios la música en Venezuela además el sistema de orquesta es un sistema para sembrar de amor el corazón el alma y la fe de nuestros niños de las generaciones futuras vamos a la nueva meta dos millones de jóvenes de niños y de niñas en el sistema de orquesta Simón Bolívar va a ser nuestro regalo al legado del maestro José Antonio Abreu lo único que me queda decir es gracias maestro Abreu que viva el sistema de orquesta Simón Bolívar gracias mil gracias por siempre bravo bravo y sigamos el ejemplo del maestro Abreu del sistema de orquestas para unir el espíritu nacional como decía el libertador Simón Bolívar unir el espíritu nacional en un todo unir la voluntad nacional en todo unir a Venezuela alrededor de una meta la paz yo quiero la paz para Venezuela todos queremos la paz para Venezuela que los tambores de guerra se alejen que las amenazas de invasión militar se alejen y Venezuela diga en un solo coro con una sola voz queremos paz queremos felicidad que viva que viva la juventud venezolana en este 205 aniversario que viva la unión nacional que viva la paz hasta la victoria siempre juventud gracias que Dios los bendiga que Dios bendiga a nuestra amada Venezuela muchas gracias lograr la paz es parte de los objetivos y de las metas que hoy plantea el ejecutivo nacional en este encuentro por el 205 aniversario de la batalla de la victoria con este ambiente nosotros despedimos esta transmisión estoy orgulloso de ese bebé solano con la mano arriba una bulla jugatú sale el sol se ilumina mi ventana el canto del gallo se escucha por la mañana verdes son su montaña si observo la sabana el cobrero en su caballo luce el pelo en guama lleno de ciudades hermosas lindas costas un desierto un jardín de rosas un santo ángel donde Dios reposa y el agua en Dios ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de radio de radio de radio